Bueno, lo primero que valoro muy positivamente es el propio programa. Yo deseo de todo corazón que salga adelante por el beneficio inmenso que puede significar para la Universidad Andaluza, para la sanidad andaluza y para el futuro de profesionales, docentes, investigadores y asistenciales en esta comunidad. Entonces, el programa en sí mismo me parece una idea brillante. Después que le hayan puesto mi nombre, eso ya ha sido una sorpresa, para mí un orgullo, un grandísimo honor. Con los compañeros y compañeras de otras universidades con las que he comentado el programa, les ha parecido una idea extraordinaria y digna de copiarse. Yo estoy segura de que este programa se implantará en otras comunidades autónomas porque el problema que vendría a solucionar es un problema muy común a todas las facultades de medicina y a todas las áreas asistenciales en general en todas las comunidades. Entonces, yo pienso que va a tener mucha influencia. Bueno, siempre hemos defendido que lo que enseñes como profesor tienes que practicarlo porque evidentemente yo creo que los libros son imprescindibles, son insustituibles y tienen su valor. Pero un buen profesor, un buen docente no puede trasladar a los estudiantes, a los alumnos que tiene delante, solo lo que ponen los libros. Tienes continuamente y eso es lo que le da vida a la docencia, aquello que tú ves en la consulta, que tú ves en los laboratorios, que efectivamente te ha hecho reflexionar, te ha hecho pensar y trasladarle la forma de encontrar la mejor solución para cada paciente basándose en lo que conoces y en lo que ya has vivido como experiencia personal. Pues en el cambio ha habido cosas positivas y cosas negativas. Nosotros nos incorporábamos con una sensación de seguridad de que trabajando, esforzándote y teniendo constancia e ilusión, tenías por delante una carrera académica en la que efectivamente podías encontrar satisfacción a tu propia vocación y a unas expectativas profesionales. Eso te daba seguridad. Ahora, íbamos también desde una actitud de menos competitividad de la que hay ahora porque la formación ahora mismo es extraordinaria. La persona que empezaba a formarse en mi época, tú sabías que hacía docencia, que tenías unos maestros que te apoyaban, que te enseñaban, pero también sabías que tenías que seguir unas directrices y que tenías que prestarte a una serie de actividades, muchas veces sin horarios, y con una fidelidad muy grande al maestro. El estudiante, el profesional que termina su carrera o que termina incluso su especialidad, tiene ya unas iniciativas personales muy propias, porque lo que significa toda la disponibilidad de recursos que se tienen a nivel de redes informativas, pues hace que se sepa qué quiero ser, dónde quiero ir, de quién quiero aprender, con quién me tengo que poner en contacto en el extranjero, la facilidad para hablar idiomas que tienen ahora los profesionales en el área de medicina en particular. Bueno, pues todo eso son ventajas, pero tienen más incertidumbre en relación a lo que pueda ser su futuro y realmente dónde pueden acabar. Mi momento fue, pues aprender en una escuela rural lo que enseñaba el maestro que te daba un poco de todo, cuando ya del campo, desde el cortijo, me fui a Jaén, ya en un colegio religioso, las Carmelitas de la Caridad, ya hice el bachiller, y claro, cuando llegué a Preu, pues yo le dije a mi padre, yo quiero hacer medicina. A mí me había llamado mucho siempre la atención, la vocación médica, lo que es una actividad de entrega a los demás. Yo me había sentido siempre muy interesada por el entorno, por las personas. Esto era el año 78, estaba ya el borrador de la Constitución. Ya la Constitución decía que los poderes públicos reconocerían el derecho a la investigación de paternidad, para que toda persona supiera su origen genético, y esto entonces lo aprendí en el Instituto de Medicina Legal de Lieja, donde se estudiaban, pues al máximo nivel, digamos, de rigor y reconocimiento, los marcadores genéticos moleculares para la investigación de la paternidad, que también se empezaban a aplicar a la identificación de indicios del pelo, de la saliva, de la sangre, algo fundamental en la investigación criminal y en el esclarecimiento de los delitos. Yo les decía, aquí se premia el esfuerzo, la ilusión, el trabajo. Digo, pero en igualdad de méritos siempre optaré por una mujer. Porque entonces decidíamos los profesores en lo que era la elección de los profesores ayudantes o luego en las plazas ya de adjuntos o de titulares, como se llamaron después. Y la verdad es que a los seis, siete años de estar yo allí, ya había cinco de los que habían sido mis alumnas, porque era un chico y cuatro chicas. El agresor se sentía con razones como para sostener y defender y explicar su posición de dominante, de agresor, de ser el que había ganado el dinero, de que esa mujer sin él no iba a ser nada. Pero, ya digo, lo fundamental era identificar si tenía un pensamiento de rencor, de revancha, de desquitarse de lo que él consideraba que era el daño que la víctima le había producido a él con la denuncia. El agresor que estaba en esa situación, pues indudablemente era peligroso para la mujer. Ahí ya que la Guardia Civil y la Policía cambiaron totalmente sus protocolos de atención a las mujeres que denunciaban. Desde un respeto, desde una atención, feminizaron sus unidades de asistencia a las víctimas. Y, al mismo tiempo, se empezó a formar a los médicos forenses. Ya con las leyes de 2003-2004 se crearon los juzgados de violencia de género específicos. Y, en la entrevista, pues cumplía lo que teníamos que cumplir con respecto a la víctima, de ver su daño moral, de ver qué recursos necesitaba, de apoyo psicológico, de tratamiento, algunas veces psiquiátricos. Y cumplíamos lo que era, para mí, fundamental. Evaluar el riesgo que ese hombre significaba para esa mujer en ese momento. Para mí es muy penoso que tengamos tantos profesionales jóvenes, andaluces y españoles, en los que hemos invertido muchos recursos y que, precisamente, están destacando y están trabajando y están dando un rendimiento óptimo en países de nuestro entorno. Entonces, esa gente se tenía que haber quedado aquí. La medicina es más rigurosa que nunca, más científica que nunca. Está muy influida por todo lo que son las redes sociales. Se puede hacer una medicina telemática a través de la consulta informática. de la consulta informática. Pero eso no puede sustituir a esa relación médico-paciente humana y personal y directa, porque la palabra del médico también cura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!